Música Muy buenas a todos queridos de la banda, bienvenidos nuevamente a Monster Hunter World Estamos continuando con la historia, me han dicho que tengo que venir a matar a algunos Que es Todon, que no sé que son Como ven estuve haciendo un par de veces la misión La primera misión es la de matar a los Sagra, los chiquititos esos Y porque me di cuenta que con eso, con la piel de Sagra me hacía la armadura de cazador Fíjense que ya tengo el ser completo de la armadura de cazador Y en la espalda tengo una espada de huesos, o sea es la misma katana Pero nada más que es laboración de huesos La hice de huesos porque pegaba un poquito más Esos son los que es Todon Ok Tengo que matar a estos bichos pacíficos Cuidado de que, si no hacen nada Ah no si yo se miro ¿Qué hace? ¿Qué hace? Toma Podemos que esté en el medio Pum Jajaja Pela puta Hija de puta Te esquive Bicho Lojete La cabeza le hace como una especie de escudo Vamos a matar este chiquitito porque me está rompiendo la bola Ahí murió Sí Vení Y ahí viene el gandote Me cago en todo Ok Ole Ahí está Ok Ahora sí Tengo que fijar el objetivo Y aparte mi compañero ataca cuando es así Esperá que estoy sacando Vamos a tomar una poción Y ¿Dónde estaba la piedra? Acá está No Así Trasfilamos Bien Ahí recuperamos todo el filo Muy bien Después hay otra cosa que es para atrapar Que realmente no sé para qué servirá Pero es como que puedo atrapar los pajaritos No sé para qué corno servirá Supongo que te harán algún material en específico A ver Vamos a seguir Los bichos Ah mira hay otro Es otro de esos que está don mal onda No No entiendo bien todavía Los El tema de los lazarillos Porque Como que se van Como que algunos se van por un lado Y otros se van A marcar otra cosa No sé qué carajo marcarán Eh Tienen tiempo las misiones Eso lo vi Ah ok No Se me escapó Piedra Mucho cuidado Mucho cuidado ¿Y ahora para dónde? ¿Para allá abajo? Sí Allá hay más Que esto dan macho Ok Me queda matar Dos que esto dan machos Y Tres hembras Perfecto Entonces Si hacemos así Y así No le hizo un carajo Ok Pero con eso Lo fijo Listo Perfecto No entiendo Qué hace el Bichito No lo veo Ayudar Es como que está disparado Y no hace nada Vamos a ver si podemos bajar los machos primero Que son bastante Toca bola Tomá Ahí le va Probablemente a uno Pero saca el arma No No En eso no quiero creer No No Ay Dios Bien Vamos Maldito bicho Decí que tiene un rango de pegar bastante grande Ahí maté otra hembra No Todavía no Ahora sí Bien Me queda solo esa Pero Vamos a guardar Porque después no me da tiempo para lootear Así que Vamos a tratar de lootear ahora Antes que se enoje el bichote No Más puta madre Entretenela Bob Hacía algo Bicho de mierda Bueno Bien No, no, no Esperá Que voy a lootear primero Nada de ven Que las cosas de estos bichos Después sirven La espada es como que tiene dos filos No entiendo muy bien Ya preguntaré A ver Si alguno me lo explica Vamos a afilarla Ahí subió la de arriba Pero no sé qué será la de abajo No sé si será un desgaste del arma O qué realmente Que es una pisada del Oh, se lo manducó Se lo manducó entero El gran Chagar Ok Un gran Chagar Se acaba de tragar Un bicho entero Muy bien Aquí tenemos otra tarea Hay que terminar Con ese gran Chagar Vamos Ahora sí Vamos a matar El bicharraco ese No, no, no Vamos a matarlo Ahora mismo Ya estamos acá Vamos a regargar Todo esto Porque esto es un punto De investigación Por lo que vi No voy a Pedir auxilio a nadie Está loco Las huellas Hacen que Te mejoren Los puntos De investigación O algo así Y eso te mejora Los lazarillos Después Y no sé qué más Estás consiguiendo Muchas pistas Ok Ok Hongos Bajo acá Ah, no, no Para Fue para acá Aquí hay otro Los lazarillos No sé qué onda No sé si son automáticos O qué Aparentemente sí Ahí está Eso es como Que arrastra La barriga Por ahí No sé Qué era eso Aquí otra Pisada Cinco puntos ¿Ves? Todas las Las cosas Las huellas Que agarrás Es como Que te dan puntos Tengo Sí Tengo Ahí está Me comí algo Que no sé Qué carajera Cámara automática Para no perder De vista A tu presa Cámara automática Ahí está No lo voy a por Los lazarillos No, no, no No, no No, no Tomalo Cagá palo Al bicho Lo que no entiendo Este de De los monstruos Hunter Es que los Bichos No hay ningún Indivindicador De vida Entonces no sé Cuánta vida Le queda al monstruo No sé si hay Daño visual También visible Ya lo veremos No, no Ole Tomá Re dolió Eso Tendría que Practicar Los combos Uy Qué lindo Que lo metí Mira No sé Ni cómo Ese Pero salió Perfecto Creo que era Así Así Y así Si no Para que me está Cagando Bife Tomate ¿Qué te tomaste? Una Poción de mierda No le hace nada El gatito Lo distraje Esto no entiendo Porque a veces Sale y a veces No No sé Si es el timing Creo que es el timing Esos son los Dos puntos Donde me doy cuenta Que no haber jugado Otro Monster Hunter World Si te influye Porque hay combos Que evidentemente Yo no entiendo Y Y tienen forma De hacerse Porque me salieron Medio de ojete Pero Quizás tendría que ir A la zona de entrenamiento Y practicar A los combos Y ver cómo se hacen bien Porque evidentemente Es todo con un timing Acá hay un Coso que me hace Esa Super poción Algo así Vamos a afilar La espada Mega poción Acá está Bien Tengo la espada Afiladita Perfecto No encontré más huella Del bicho este Pero bueno Vamos a ir A los lazarillos Ah ya está Ahí lo vi Se acaba de comer Un bicho El hijo de puta Me ha rotado Por arriba El solete Mira la panza Que te tragaste Guacho Cupilo Cupilo Ahí Ahí Ah ok Cuando hace el brillo Ese Es porque le enchufé Bien un combo Y pega Muchísimo más Ok Como que se enojó Me parece ¿Puedes tomarte la cosa? Gracias ¿Qué vení a ayudar? Gil No Me escupió La puta Me escupió Bicho de mierda Ok Más o menos Voy entendiendo El sistema De combo Que hijo de puta Si no te lo interrumpe Ahí vamos Ok Ok Espera que vamos a sacar Un par de pil de Shagrad No vengan A romperme La bola Que no estoy de humor Vamos Fuera Hecho de mierda Maté un pájaro Maté un pájaro Que no tenía nada Cabe pobre Vamos a afilar La espada nuevamente Ah ok El filo Pasa De verde Pasa rojo Cuando se empieza A poner rojo Es que Es como que empieza A perder totalmente El filo Y ya Casi no hace daño De corte Sería O algo así Algo así Que me explique Un poquito Que carajo Es esa espada De abajo Que veo Que se va vaciando Ah Es como El poder Ese loco Que tienen Las espadas O sea Todas las armas Tienen un poder Especial Ah mira Estoy dormiendo Lo re Buenas Y encima Le pegué un coso Lo dejé ciego Cada vez Cuando meto Combos Aumenta eso Y es como Que el arma Pega mucho más Ah ya entendí Ok Si pego con Este Y este Normal Subo La habilidad Esa del combo Si Ahí Y ahora Si le entro Con este Bajo todo eso Pero mete Muchísimos combos Mientras está Muy cargada Bien Perfecto Perfecto Vamos a sacarle Todo al Gran Yagra Me está mirando feo Ese bicho Te vas a comer Un espadazo En toda la trompa Así que No me vengas A romper la bola No les puedo sacar Nada de mano Te dije Que no me mire feo Claro ¿Ves? Con este Subo O sea Con el A Y el B Pegando Obviamente Subo El poder Es el espadazo Y después Con el R El R2 Sería el de abajo Es como que lo vacía Y mete muchísimo Uy hueso 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 Rápido Que se termine El tiempo Bueno Un par de hueso Me lleve Primero me hicieron Completar El Gran Yagra Estuvo fácil La verdad Le agarré la mano Estuvo fácil Porque obviamente Estuve haciendo Farmeando La otra misión Y Tengo una buena armadura Igual así Me bajó Mucha vida De un par de golpes Y la espada También Es una espada De hueso Está mejorada Así que Va Tenemos un rastro ¿De qué? Un pájaro Puede ser Comprobémoslo Ah Sigue Ok Pensé que iba a hablar Al campamento No, no Todo encadenado Evidentemente Alto Uh ¿Qué es eso? La luz es hot Piku ¿Qué? Ahí está el objetivo Tenías razón Es como un camaleón Como que Mira para cualquier lado Parece nervioso Bravo Mira ahí ¿Qué diantres es eso? Nunca había visto Nada igual Lo habrá dejado Zora Magdaros Me gustaría Deriguarlo Es caca de Zora Magdaros De ello primero ¿Vale? Bien Recompensas adicionales Ah bueno Venena de Gran Chagra Ok Y me dio todo eso Y me dio todo eso Claro Lo que pasa es que En realidad hice dos misiones juntas Porque la misión había terminado Cuando maté a los bichos esos A los machos Y a las hembras Y seguí adelante Y maté a la Gran Chagra O sea Como que la encadené Nivel de investigación Nivel de investigación Mejorado Nivel de camarada Mejoró Bien Perfecto Aceptamos todo Bienvenido a un nuevo mundo Gracias De logro Bueno La verdad Este lo vamos a dejar Acá vamos a hacerlo Un video cortito Porque lamentablemente No tengo más tiempo Así que Vamos a saltar todo esto Voy a ir a la forja Un pukei pukei Ok El pukei pukei Es el bicho ese Que vimos con los ojos De viado Con el virolo Básicamente Néstor Vamos a llamarle Néstor Ajá El bichito Este Así que Espero que lo vamos a ir dejando Vamos a ir A ver la forja Vamos a ver todo Lo que puedo hacer No quiero No quiero aburrirlos Con el tema de la forja Porque La verdad que O sea La forja es muy importante Evidentemente Y ya me pasé Un montón de rato En la forja Creo que me pasé Más rato Dentro de la forja Mejorando el equipo Y cambiando cosas Y haciendo eso Que en las misiones Pero bueno La verdad Es como que La misión Requiere más tiempo De preparación Que la propia misión O sea Está bueno Realmente me está Gustando muchísimo Así que por acá Lo voy a ir dejando Si quieren más Monster Hunter World Pídalo Y simplemente lo traemos No sé si lo van a comprar Algunos de mis amigos Si lo compran Seguramente voy a traer Alguna misión En cooperativa con ellos Matando algún Bicharraco importante Así que por acá Lo dejamos Nos vemos la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.